Tenemos conferencia de prensa de la bancada de Perú Libre, vamos de inmediato al Congreso a escucharlo. Un señor Félix de la Cruz, de 66 años, quien había llegado para una terapia en el hospital Rebagliati, mostró sus papeles de la terapia que realizó el 6 y el 7 de enero. El cuadro, la hoja de programación de la terapia el 11 y 12, igualmente el 17 y 18. Es una persona que llegó un día antes y que tenía que retornar ese mismo día 7 a las 10 y 40 de la noche de acuerdo al pasaje que tenía. No les importó en absoluto su estado de salud, esclerosis, artrosis y otras enfermedades más, como lo demostró con los documentos. Eso nosotros consideramos que ha sido un abuso que se ha cometido contra estas personas que se han quedado por más de 24 horas retenidas en la de PINCRI y han recibido recién alimento, habiendo sido detenidas a las 7 de la noche de un día, del día 7 de enero, han recibido alimentos recién al día siguiente a las 4 y media de la tarde por intervención e imposición de los abogados. Esto no puede pasar. Esta persona de epilepsia podría haber sufrido un cuadro de epilepsia y haber muerto con un golpe. Ante la desidia y la mirada, porque estaban en presencia de la fiscalía, creo que era la segunda fiscalía, el segundo despacho de la cuarta fiscalía provincial de Lima, la Victoria Breña y Jesús María, y también de los efectivos policiales. A cargo de estos operativos, de este operativo, como ya señalé, de captura, estuvo el teniente Arau de la comisaría de Cotabambas, es la persona que detuvo, y al mando de todo el operativo que ha venido diseñando esta forma de socavamiento a la gente, que puede transitar, porque el estado de emergencia no impide el tránsito libre, estuvo el coronel, o perdón, el comandante Celadita, José Antonio Celadita. Son las declaraciones, estos nombres, de los propios efectivos que han dado. Todas las personas detenidas señalan que no les leyeron sus derechos, que no les dijeron por qué las estaban deteniendo, que sólo les dijeron que iban a verificar su documento de identidad. Esto es una emboscada para nosotros, constituye un delito de lesa humanidad el haber atentado así contra la salud de las personas, y en el caso del incidente del 6 de enero, han habido agresiones físicas que están corroboradas con certificados del médico legista. Eso es lo que queremos decir y señalar que vamos ahora a defender los derechos de estas personas, que tienen el derecho a que sean desagraviados porque han sido cometidas estas acciones por efectivos policiales en ejercicio de su función, y que queremos, exigimos que muestren la directiva y los términos en los cuales se han dispuesto determinadas detenciones. Muchas gracias. Bien. En este momento toma la palabra la congresista Margot Palacios. Porque acá están las personas que han sido retenidas y también detenidas. Rechazamos estas brutales acciones de parte de las fuerzas policiales en la región de Puno. Bueno, sabemos extraoficialmente que habrían seis muertos. No puede un gobierno sostenerse por encima de cuántos muertos ya estamos hablando. Esto ya no es democracia, hay que entenderlo así. Un gobierno democrático no saca las calles a las fuerzas policiales y militares para reprimir al pueblo que se viene manifestándose. Y ojo, esta constitución del 93 lo consagra en el capítulo o en el artículo número 2, que es un derecho constitucional y fundamental la movilización. Lo que está habiendo en el Perú es un abuso de las libertades, un abuso y vulneración a los derechos constitucionales que tiene el pueblo peruano y no lo podemos permitir. Aquí pretenden, a través del uso de la bala, porque eso es lo que están haciendo, usando bala, arma de guerra, a callar al pueblo peruano. ¿Lo van a continuar haciendo? ¿Cuántos muertos más quiere este gobierno que se puede tipificar como genocida? Porque en ningún gobierno democrático puede haber estas muertes que tenemos hasta el día de hoy. Y nosotros instamos y también invocamos al cese de la violencia, al cese de la represión a través del uso de las armas. No puede los militares y las policías estar defendiendo un gobierno que lo único que está haciendo es matar a su gente, a los peruanos y a las peruanas. Y rechazamos estas retenciones abusivas. Nadie te puede tener a ti cinco, seis o siete horas retenido contra tu voluntad. Y más aún, cuando ellos no estaban haciendo ninguna actividad vandálica o acciones que puedan dañar la propiedad pública o privada. Y los videos lo muestran así. Nosotros lamentamos que estas disposiciones tengan que venir, por supuesto, de la hoy señora Dina Boluarte. Porque ella es la jefa suprema y es la que da las órdenes a sus ministros del interior y defensa. Ya no más muertes. Hay que escuchar al soberano, hay que escuchar al pueblo peruano. Porque si no, ¿de cuántas más vidas perdidas vamos a estar hablando? ¿Y de cuántas retenciones más? El 6 de enero fueron 228 peruanos y peruanas, entre niños, jóvenes, madres, gestantes, retenidas contra su voluntad. Y ni siquiera los han hecho subir a los buses de manera pacífica. Los han dado con las varas de ley que tienen en todos los cuerpos. Se han sido testigos de excepción en la comisaría de Cotabambas. ¿Cómo es que a estos ciudadanos se los han golpeado en la parte del pecho, los brazos, las piernas? Y la policía de manera inclusive también a veces burlescas. Ni siquiera quieren aceptar las denuncias. Nosotros también hacemos un llamado al Ministerio Público, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia. Que ustedes muy bien saben, cualquier ciudadano que se acerca a una comisaría y quiere presentar su denuncia, la policía está obligada a sentar la denuncia. Lo cual hemos visto que ese día no se quería sentar. Si es que no estábamos nosotros presentes, las congresistas de la República, era muy probable, muy probable que ni siquiera se aceptara o asentara las denuncias que están haciendo nuestros hermanos que vienen siendo reprimidos a través de la violencia física y que también tenemos conocimiento que hay varios que van a las comisarías y no les quieren aceptar o asentar las denuncias. ¿Estamos en un estado de derecho? ¿Estamos en un estado democrático? O que nos digan en qué tipo de estado estamos en estos momentos donde no se está respetando ningún tipo de derecho del ciudadano y de la ciudadana. Aquí estamos con algunos, en este caso, personas que también han sido reprimidas físicamente como tenemos acá la señora. Por favor, adelante. Y con su denuncia que lo constata. La congresista Margot Palacio está dando pase a una de las representantes del colectivo que representa en ese momento, que según la congresista va a presentar una denuncia realizada en la comisaría. Que están llorando, que están muriendo, que están masacrando simplemente por levantar su voz de protesta contra este gobierno dictador, usurpador, este gobierno de facto que no representa a nadie. Todos mis hermanos, los más olvidados, hablo de esos pueblos donde que nunca llega, sí, donde que nunca llega la educación, no llega la salud. Usted, señor, que... Bien, eran declaraciones justamente de la congresista Margot Palacios y de también la congresista Kelly Portalatino, ambos del Partido Político Perú Libre, acompañados justamente de representantes de una de los colectivos que, de los colectivos Resiste Perú, que vinieron a denunciar justamente una mala práctica por parte de la policía en los desalojos que se realizaron en la plaza Manco Capa. Con esta información, directo en directo, RPP Noticias.